Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, estamos acá un día más, un día más para aprender acerca de la Palabra de Dios y espero que estén deseosos y atentos para aprender más sobre lo que Dios tiene para nuestras vidas así que vamos a orar y luego comenzamos con la lección de hoy Señor, te damos gracias por este día, gracias porque nos das la oportunidad de escuchar Tu Palabra Señor, una vez más, te pedimos que en este momento Tú nos puedas hablar y que nosotros podamos aprender acerca de las maravillas de Tu Palabra En el nombre de Jesús, Amén Bueno chicos, hoy vamos a hablar acerca de una historia espectacular, muy profunda con muchísimas enseñanzas, se trata de la historia de Abraham, de Isaac y de Sara especialmente en Abraham y en Sara porque como ustedes saben, Dios les regaló y les protegió una promesa que él le había hecho a ellos la de un hijo como ellos ya eran viejos, no podían tener, Dios les regaló eso les regaló un hijo, les regaló a Isaac entonces Isaac es lo que ellos más amaban, que ellos más cuidaban lo que ellos más protegían porque era la promesa de Dios para sus vidas entonces un momento dado en sus vidas cuando Isaac era grande y ellos más que nunca le cuidaban y le protegían a su hijo Dios les pide que Isaac se ha entregado a sacrificio o sea, ese que ellos más amaban Dios les pide nuevamente les pide que le entregue lo que él les había prometido entonces yo me imagino que ellos se sintieron muy mal, muy tristes porque ellos cuidaban con todo su corazón a Isaac eran su hijo era el único que tenían era la promesa que Dios le había hecho entonces imagínense ustedes que Dios les pida a lo que ustedes aman que ustedes cuidan que ustedes protegen que ustedes demasiado quieren cuidar porque es lo que ustedes aman entonces a ese nivel pueden llevar lo que era Isaac claramente no se va a comparar mucho porque Isaac era un hijo amado la forma en la que ellos le amaban era demasiado grande y nosotros también amamos de esa manera a veces a personas o a cosas o a esas sacrificar porque justamente eso fue lo que Dios les pidió a ellos entregar eso que deseaban en su corazón demasiado hizo que tanto de ellos no querían que se dañe que era Isaac entonces vamos a Génesis 22 entonces el Señor ve para simplificar la historia porque Abraham fue obediente y Sara también ellos le deciden entregar a su hijo y Dios ve esa actitud en el corazón porque cuando estaba a punto ya de sacrificarle a Isaac perdón Abraham a Isaac Dios le dice ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo tu único hijo juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré multiplicaré tu descendencia hasta que seas incontable como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar imagínense tus descendientes conquistarán la ciudad de sus enemigos y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas todo porque me has obedecido gloria a Dios porque nosotros somos parte de esta bendición a través de la obediencia de Abraham hoy vos ustedes y yo somos el resultado de una persona obediente imagínense lo grande y lo maravilloso que es obedecerle a Dios de tener fe en el Señor de creerle a Dios y no solamente eso sino de hacer de dar el paso de fe porque hay muchas cosas que Dios realmente tiene para nuestras vidas pero nosotros necesitamos ser obedientes chicos nosotros necesitamos honrarle a Dios que eso puede ser a través de la vida de sus padres cuando ustedes honran a sus padres cuando ustedes honran a sus mayores si ustedes respetan a su alrededor ustedes son obedientes a Dios también a través de la obediencia a sus padres así que yo les animo a que realmente piensen en esta historia maravillosa porque nosotros somos el resultado de una persona obediente así que piensen y mediten en eso profundamente así que les animo y les aliento a que sigan perseverando chicos y no decaigamos fuerza, fuerza, fuerza porque prontísimo les puedo asegurar que vamos a estar otra vez nuevamente juntos un domingo bendición ¡Gracias! 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 ¡Gracias!